Y conquistando corazones, Majesa Un viento puede ser como ayer, un viento puede ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohillo, y a la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era Viento puede ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Tranquilo Bobby, ya llegué con Majesa ¡Ay! 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 ¡Ay!